Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Permitid que me pase al castellano para que Alicia me entienda perfectamente. Como sabéis, esta es una jornada de celebración del Día Mundial Internacional del Medio Ambiente, que es el 5 de junio. Y como en fin de semana nos rehacemos actos a la universidad, lo hemos trasladado a hoy. Creíamos que era este concretamente un acto especialmente interesante porque hay una confluencia de intereses múltiple. Es un acto de sostenibilidad, pero hemos querido aportarle también el eje del feminismo. Y bueno, os agradecemos mucho vuestra presencia aquí. Los poquitos que sois, sois muy valiosos y muy apreciados. Solo cuatro palabras para presentar a Alicia. Alicia es profesora titular de filosofía moral y política en la Universidad de Valladolid. Está acreditada como catedrática. Y ha publicado muchísimo con respecto a temas de género, de feminismo y también con respecto a temas de sostenibilidad desde la perspectiva de lo que se ha venido a denominar ecofeminismo. El ecofeminismo, ella lo va a explicar muchísimo mejor, pero es una confluencia de intereses para muchos imprescindible y necesaria tanto para el ecologismo como para el feminismo. Y creíamos que era muy interesante en esta jornada aportar aquí en la Universidad de Pumpeo Fabra esta visión de la que todavía faltan mucha investigación, faltan investigadores, falta mucha fuerza detrás. Es un ámbito nacido en el mundo anglosajón. Y yo diría que Alicia probablemente sea la representante de habla hispana más importante en lo que respecta al ecofeminismo. Sin duda la que más ha publicado, la que más he dado a conocer y bueno, da muchas charlas sobre este tema y es un referente en castellano que para mí es único. Yo no he encontrado a nadie que tenga el trabajo que ella ha hecho en ecofeminismo en habla castellana. En el mundo anglosajón, como decía, hay bastantes más autoras en las que tú probablemente en algunas te hayas inspirado y en otras no. Por lo tanto, bueno, os dejo en sus palabras y manos. Solo recordaros que al acabar esta charla vamos a proyectar un documental para los que os queráis quedar que se titula Mother, que es un documental producido por un director francés que se llama Christophe Foucher y que aborda el tema de la sostenibilidad también desde un punto de vista, no sé si llamarle feminista, pero sí del papel, del rol de la mujer en lo que debería ser un comportamiento más sostenible con respecto al planeta. Por eso el título del documental Mother. Son dos actos separados, pero que se nutren el uno del otro y que hemos considerado interesante ofrecerlos aquí consecutivamente por este motivo. Pues os dejo en manos de Alicia. Gracias, Alicia. Aquí se supone que vamos a hablar de medio ambiente, pero desde esa perspectiva que tú señalabas, esa confluencia que se ha dado entre feminismo y ecología y que no es una corriente mayoritaria dentro del feminismo en absoluto, ni siquiera en el mundo anglosajón, claro. Aunque sí es cierto que efectivamente en el mundo anglosajón sí que hay un variado abanico de teóricas que han desarrollado distintas formas de aproximarse a la cuestión. Y distintas formas que hacen que se haya dicho que hay tantas corrientes del ecofeminismo como teóricas ecofeministas. Bueno, pues me voy a entonces acercar a la cuestión. Antes de empezar, sí que quería hacer una referencia a la cuestión del medio ambiente. El hecho de que tengamos un día del medio ambiente a mí me parece importante porque como todos los días estos conmemorativos ofrecen la posibilidad de detenerse a pensar en la cuestión. Es como el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Bueno, es importante. Cierto es que dentro del ecofeminismo el concepto de medio ambiente en general no es el preferido. El preferido es naturaleza. ¿Por qué? Pues porque medio ambiente tiene connotaciones más instrumentales, en cierta manera, como si fuera el escenario en el que el ser humano vive. Entonces, sí que es un concepto, el de medio ambiente, que tiene una virtualidad muy interesante, que es la de reunir todas las formas de ética ambiental, incluidas aquellas que son centradas exclusivamente en el ser humano. Por ejemplo, la idea de que el medio natural hay que cuidarlo porque la prudencia nos dice que si no lo cuidamos nos estamos perjudicando porque es nuestra casa común. Entonces, bueno, pues esa forma light de entender el ecologismo es quizás la que más puede a la gente, a la mayoría, pues llegarle, ¿no? Pero cierto es que el ecologismo tiene formas, como bien sabéis, mucho más profundas de tratar la cuestión y el ecofeminismo también. Bueno, entonces, la cuestión de la naturaleza, la cuestión de la naturaleza en el ecofeminismo. ¿Por qué el feminismo se interesó por el ecologismo? O cuáles son los puntos en común, cuáles son los encuentros que ha habido. Eso es un poco lo que voy a tratar de desarrollar aquí y luego podemos hacer un debate, si os parece, sobre todo porque somos pocos y podemos debatir sobre aquello que os interese particularmente. Entonces, la cuestión es cómo se unieron feminismo y ecologismo, qué puntos en común y qué aportó o qué aporta cada uno al otro. O sea, en qué medida se enriquece el feminismo gracias al ecologismo y la inversa. En qué medida el feminismo aporta claves que no tenía el ecologismo. Eso es un poco lo que voy a intentar desarrollar aquí. Bueno, quería comenzar con esta imagen de, bueno, pues este filósofo desvelando a la naturaleza que es muy, muy significativa de un fenómeno que se produce en el inicio de la modernidad, en el inicio de la ciencia moderna, que es que la antigua imagen de la mujer como naturaleza, que es una imagen evidentemente que hunde sus raíces quizás en la prehistoria, ¿no? Esa imagen es resignificada y aparece en palabras, por ejemplo, de Francis Bacon, como la necesidad de desnudar, de violar. O sea, son imágenes muy fuertes que se utilizan en los siglos XVII y XVIII para presentar el nuevo paradigma de la ciencia moderna. Es decir, cuando se pasa del organicismo renacentista al mecanicismo de la modernidad. Aquí tenemos esa imagen de la naturaleza prolífica, que da todo, que parece, bueno, inextinguible, y el filósofo que es el saber, el saber racional, que es capaz de mostrar sus secretos. Entonces, pensemos que esto no es nuevo, evidentemente no es un invento de la modernidad. No lo es, lo encontramos en el pensamiento antiguo, clarísimamente en Aristóteles, cuando señala que por ley natural los seres que no están caracterizados por la razón son aquellos que van a estar dominados por el hombre, que es el griego, que es el hombre racional. Y en este pasaje, por ejemplo, de la política y en otros, tenemos claramente la idea de que hay una equiparación, no es absoluta identificación, pero sí que hay una equiparación entre mujeres, esclavos y animales, porque todos ellos se caracterizan por hacer cosas con el cuerpo, dice Aristóteles. Claro, los esclavos trabajan, los esclavos son los bárbaros, no son los griegos, los esclavos, el griego es el que filosofa, y los animales, pues son los que dan, dice Aristóteles, todo aquello necesario para comer, para vestirse, incluso para trabajar también, ¿no? son tres categorías que encontramos unidas por esta cuestión de que en ellas es predominante el cuerpo y que lo contrario del cuerpo es la razón porque, bueno, porque es lo abstracto, es lo superior y es aquello que la propia naturaleza ha considerado como subordinado. Esta jerarquía atraviesa toda la historia de nuestra cultura y no la podemos olvidar, como dice una especialista en Aristóteles, que es refiriéndose, no exactamente a esto, pero sí al tratamiento de las mujeres y de la feminidad, dice la sombra de Aristóteles es larga, ¿no? y llega hasta nuestros días. Bueno, a mí siempre lo que me llama la atención cada vez que leo esta frase, esta cita de Aristóteles es la perspicacia con la que Aristóteles entiende la caza, la caza como guerra, ¿no? es una guerra contra los animales, es una guerra que se hace saliendo hacia su territorio para cazar, como se hacía también la guerra a los pueblos bárbaros para conseguir los esclavos. Entonces, aquí está muy descarnadamente tratado el asunto y naturalizado. Es una fundamentación ontológica, en el ontos, en el ser de las cosas, está ya el que tiene que haber una jerarquización. Y es una jerarquización antropocéntrica, el antropos ocupa la cúspide de la pirámide, pero es también androcéntrica, porque ese antropos es el varón, que es el racional. Aristóteles no es misógino, es sexista, no es misógino, digo, porque no hay en él un odio, y esto lo tomo también de estudiosas que se han volcado a la cuestión de una lectura feminista en Aristóteles, no hay un odio, no es el odio que podemos encontrar en un Weininger, por ejemplo, o yo qué sé, en algunos escritos inquisitoriales, no, incluso señala en algunos de sus escritos que no hay que pegar a las mujeres, las mujeres deben ser tratadas como los esclavos, deben ser tratadas, dice, de una manera paternal, o sea, es paternalista, es totalmente paternalista, con lo cual también nos está diciendo que en la época había una violencia, clara, porque está diciendo, no tenéis que hacer esto, existen, existen para que el hombre libre les dé una finalidad, no tienen finalidad en sí mismos y en sí mismas, no tienen finalidad, el hombre libre les tiene que dar la finalidad, les tiene que decir lo que deben hacer, pero hacerlo de una manera bondadosa, porque su capacidad, digamos, es limitada y por lo tanto hay que tratarlos así. Bueno, entonces, con respecto a este cambio tan enorme que hubo del renacimiento a la modernidad, el modelo de ciencia y el modelo de naturaleza cambiaron totalmente con la introducción del mecanicismo. El concepto de naturaleza, que era un concepto orgánico, pasó a ser un concepto mecánico. Y, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, Robert Boyle señalando que es una superstición considerar que la naturaleza es un todo. La naturaleza es un conjunto de partes que se relacionan entre sí de manera mecánica, como causa-efecto, con el creador que le ha dado el movimiento primero y luego ya eso se mueve solo. Pero considerar que eso tenga una teleología, tal como incluso en Aristóteles se pensaba, no tiene sentido para los mecanicistas. Recordemos que es la época en que en el pensamiento mecanicista los animales son despojados también del alma que la escolástica les atribuía y pasan a ser considerados máquinas, máquinas que ni siquiera son capaces de sentir dolor, mucho menos de experimentar emociones, afectos, pero ni siquiera ya dolor, ¿no? Y es el animal máquina de Descartes que fue muy combatido ya en su época por las mujeres ilustradas, porque les pareció un contrafáctico realmente, les parecía una absoluta insensatez y algo que no tenía fundamento alguno en la realidad que ellas percibían. Pero algunos de los discípulos de Descartes, por ejemplo, cayó en el siglo XVIII, escribe en el automatismo de los animales, dice, es que las mujeres no son capaces de comprender la filosofía y por esta razón se niegan a aceptar la teoría del animal máquina. Es una teoría tan sublime que no llega, la mente femenina no llega a comprenderla. Ellas, dice, tienen sus animales domésticos y las damas, ¿no? Las damas tenían sus monitos y sus perritos y todo eso. Y esos autómatas, dice el cartesiano, y esos autómatas les satisfacen el ego. Ellas están encantadas porque creen que los autómatas tienen sentimientos hacia ellas. Por eso rechazan la teoría de Descartes, por una cuestión narcisística, por una cuestión de orgullo, de vanidad, de creer que el autómata las conoce, que el autómata las quiere, pero en realidad son autómatas. Entonces, este periodo inicial de la ciencia moderna, en que se pasa de lo orgánico a lo mecánico, es un periodo en el cual se abandona en realidad la imagen de la mujer, que era la imagen que hoy todavía encontramos en los pueblos originarios. Cuando Carolyn Merchant, por ejemplo, en su estudio acerca de la evolución de los paradigmas de la naturaleza muestra el paso del renacimiento a la modernidad, señala la similitud existente entre el modelo del renacimiento europeo, que era la imagen de la tierra como un ser vivo, feminizado, incluso se pensaba que los bosques eran sus cabelleras, frente a eso pasan al modelo de la máquina, que se puede descomponer en partes y que no tiene realmente una capacidad de sentir, porque el modelo era el autómata de los relojes. El reloj de Estrasburgo tiene una serie de autómatas, no sé si los habéis visto, que van pasando, y eso era el modelo del universo en la imagen de los mecanicistas. Lo dicen claramente. La fascinación que había por los automatas era debido a esto. Bueno, entonces, cuando estamos en el siglo XX, que es el momento en que se va a producir esa confluencia entre el feminismo y el ecologismo, allá por los años 70, tenemos una serie de ideas que van rompiendo con la imagen de la naturaleza como una máquina, como una máquina que se puede descomponer en sus partes y no pasa nada. Uno de los elementos que influye en esa conciencia ambiental es la publicación de Silent Spring, de Rachel Carson, a la que se ha llamado la casandra de la ecología, porque Rachel Carson era una bióloga que fue la primera en denunciar cómo los agrotóxicos influían en la salud humana a través de la cadena trófica y que estábamos haciendo una guerra, o estaban las empresas de agrotóxicos, estaban haciendo una guerra contra la naturaleza. Rachel Carson, sabéis que murió de cáncer de mama y se consideró a sí misma una víctima de esa guerra, porque fue una de las que dio a conocer la acción de los disruptores endocrinos en la salud de las mujeres. Entonces, este es uno de los puntos en común, de los puntos de contacto entre el feminismo y el ecologismo, la aportación de la conciencia ecológica. Rachel Carson no era una feminista, pero sí era una bióloga que dio a conocer en qué medida las mujeres estaban siendo víctimas de la contaminación ambiental. El surgimiento del ecofeminismo tiene que ver con esta conciencia de que hay, hoy lo sabemos mejor que en la época de Rachel Carson, aquí en Barcelona de hecho está Karma Valls, que es la que hace todos los estudios de endocrinología sobre la incidencia de los disruptores endocrinos. Os remito a, está online uno de los trabajos de ella en el libro que edité en Plaza y Valdés, que es Género y ecología en diálogo interdisciplinar, y lo tenéis en Open Access, os lo podéis bajar. El primer capítulo está escrito por Karma Valls y es la cuestión de esta incidencia, ¿no? Y recogiendo los últimos estudios, es un libro publicado en 2015, a finales de 2015, con lo cual está bastante actualizado, recogiendo este tema, ¿no? Primavera Silenciosa se llamaba el libro de Rachel Carson porque aludía a un futuro en el cual ya no hubiera pájaros. Y estamos asistiendo un poco a eso, hay una disminución de los pájaros en muchos lugares del planeta debido a la acción de los tóxicos, de los pesticidas, de los herbicidas. Y entonces una primavera silenciosa será el resultado de esta guerra contra la naturaleza, ¿no? Pensemos que compañías como Monsanto, por ejemplo, los herbicidas que está comercializando son derivados de la gente naranja que se usó en la guerra de Vietnam. O sea, que es una guerra contra la naturaleza, es el resultado de la investigación militar. Bueno, otro elemento importante y que es muy decisivo en el surgimiento del ecofeminismo es el libro de Paul Ehrlich, The Population Bomb. En el documental, si os quedáis a verlo, en el documental aparece, Paul Ehrlich en un momento, esta obra era una llamada de atención en su momento, en los años 60, al problema de la sobrepoblación, haciendo cálculos acerca de cuántos millones de habitantes podía soportar la tierra. Y es el tema de este documental, ¿no?, de MADER. Paul Ehrlich era muy pesimista en esta obra, como eran pesimistas también los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts en el informe encomendado por el Club de Roma, ¿no?, de los límites del crecimiento, porque se veía que había dos posibilidades. O bien se iba hacia una situación en la cual murieran millones de personas por falta de alimentos, o bien se intensificaba la producción de maneras tan contaminantes que resultaban insostenibles, porque se producía una contaminación global. Esas eran las dos posibilidades que veían en los años 60 estos estudios que son los que van a dar origen, entre otras cosas, van a dar origen a la conciencia, a la primera conciencia ecológica. Y este tema de la sobrepoblación decía que va a ser fundamental, porque François Dobon, que es la creadora del término ecofeminismo, es una francesa que, al leer estos informes, va a encontrar el punto de confluencia, va a decir, aquí está el punto de confluencia, ¿qué queremos las feministas? Las feministas queremos, en ese momento, estaban luchando por el control sobre el propio cuerpo, que estaba negado a las mujeres. Se les negaba el acceso a los anticonceptivos y estaba prohibida la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esa era una lucha muy importante en la Francia de los años 70. Francia, digo, porque François Dobon es de allí, pero era una lucha importante de la segunda ola del feminismo en muchísimos países. Entonces, ella dice, esto es lo que hemos querido las feministas siempre, hemos buscado espaciar, las mujeres, hemos buscado espaciar siempre, históricamente, la gestación y el parto. Y se nos ha obligado a parir continuamente. Entonces, si el ecologismo ahora está diciendo que el problema es la sobrepoblación, ese problema es un problema que no habría sucedido si las feministas, si las mujeres hubiéramos tenido el poder. Y así es como ella dice, bueno, pues este es el punto de confluencia, esta es la lucha común que tenemos. Y crea este concepto de ecofeminismo. Pensemos que desde el momento en que se 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 genera, digamos, lo que Michel Foucault llamó la biopolítica, la biopolítica como política de la población en siglo XVIII y XIX, en que se empieza a pensar en la población además como una riqueza, es también el momento en que se presiona más sobre las mujeres para que no abandonen su capacidad reproductora, cosa que estaban haciendo. los fisiócratas el XVIII insisten en la necesidad de que las mujeres europeas no eviten los embarazos que los estaban ya evitando y que se crean los orfanatos para que los niños que no tuvieran que hubieran sido abandonados pudieran ir a engrosar la mano de obra, o sea, se empieza a pensar en términos de riqueza y de poder lo que es la reproducción y hay todo un discurso emergente que recoge por ejemplo el arte en este caso en donde pero también la filosofía claro está en donde las mujeres tienen la obligación de ser madres, o sea, se redefine nuevamente a las mujeres como madres y la que no es madre es la lujuriosa es la contrafigura de la madre es decir es la prostituta esto en realidad es un relevo científico que se produce en ese momento del antiguo discurso religioso porque en la religión tenemos también en la religión cristiana tenemos las dos figuras de Eva y de María María es la madre y Eva la mujer sexual lujuriosa en el imaginario de los padres de la iglesia entonces en el momento en que Europa bueno Occidente se empieza a secularizar es cuando el discurso hegemónico que era para el religioso pasa a ser el discurso de la higiene el discurso de la ciencia y aparecen los higienistas recomendando a las mujeres el mejorar la especie todos los los médicos filósofos de mitad del siglo 18 hasta desde Pierre Roussel en 1750 hasta los ideólogos y más allá podemos decir hasta Freud hay todo un discurso unificado en el que se recomienda a los varones a los varones burgueses el mejorar la cultura el ser motores de la civilización y las mujeres tienen que ser por el contrario las que mejoren la especie ¿cómo mejoran la especie? pues dedicándose completamente a la mejora de la especie por ejemplo no estudiando en la universidad porque la universidad parece que limita las capacidades reproductoras o el estudio en general limita las capacidades reproductoras de las mujeres esto lo vais a encontrar en el documental no exactamente esta no así sino en el sentido de un argumento que hoy en día es un argumento potente que es la idea de que solo se puede hacer disminuir la población humana dando educación a las mujeres porque la educación efectivamente es un arma de largo alcance es mucho más que limitar por ejemplo con la política del hijo único porque la educación sí que al empoderar a las mujeres consigue que las mujeres limiten su reproducción entonces aquí bueno pues este pintor italiano pues representa a las malas madres que son las que no quieren asumir su identidad de madre o sea las que no quieren tener hijos frente a este es otro cuadro el ángel de la vida que es la madre la madre la mujer prolífica me parece interesante señalar que en estos momentos dentro del ecologismo dentro de cierta corriente del ecologismo no de todo el ecologismo pero sí dentro de cierta corriente y una corriente importante vinculada con la deep ecology está surgiendo un discurso o afianzándose un discurso de retorno de las mujeres al hogar y de retorno increíblemente a la función reproductora abandonando totalmente la preocupación por la sobrepoblación por la sobrepoblación se está diciendo que la manera de preservar la vida es volver a esta idea de santidad de la vida y incluso insta a las mujeres a abandonar los estudios universitarios porque para qué sirven los títulos si después hay paro y en cambio lo mejor es recluirse en el hogar y dar una buena educación a los hijos para que el mundo sea un mundo mejor claro yo me pregunto si con todos los recluidas que han estado las mujeres tantos siglos el mundo ha ido muy bien porque claro si hemos llegado donde hemos llegado hemos llegado por una larga historia patriarcal ¿no? pero revistas como The Ecologist en la versión en español por ejemplo que no solo se comercializa en la península sino también en toda América Latina y tiene muchísima fuerza porque es una una revista muy práctica para toda la gente que que está en el medio ecológico y que necesita saber de productos bueno pues ya llevan varios números que son auténticos monográficos contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y equiparando equiparando el equiparando el feminismo a la a la acción de las compañías multinacionales de transgénicos ¿no? o sea que el feminismo es una es un movimiento contra la vida como es contra la vida el la acción por ejemplo de Monsanto o entonces es un discurso muy muy fuerte que está vinculado al a la liga de la leche que plantea ese movimiento de mujeres que plantean volver a la crianza natural y mantener no sé hasta qué edad exactamente 18 años el amamantamiento y con discursos así como muy insólitos como que por ejemplo el verdadero orgasmo es el parto entonces la mujer que sufre en el parto no es porque eso sea natural sino porque está colonizada mentalmente entonces como está colonizada sufre si no tendría orgasmos extraordinarios en el momento del parto bueno pues esto que es así un poquito extraño es un discurso en estos momentos que está ganando adeptos y adeptas en el en el mundo ecológico ecologista es es preocupante bueno bueno os decía entonces que françois dobon crea el término en el año 1974 como esa unión de la preocupación de la sobrepoblación por la sobrepoblación una preocupación ecologista con la preocupación por el control del propio cuerpo y la autonomía de las mujeres en el caso del feminismo ella ve ahí ese punto de confluencia de ambas de ambos movimientos y propone entonces una nueva corriente del feminismo que sería el ecofeminismo françois dobon era una pensadora escritora del del círculo de simón de boboar y simón de boboar que era indudablemente una mujer consagrada una filósofa consagrada sobre todo aunque no únicamente por su obra de 1949 el segundo sexo pensemos que en el 74 estamos en pleno auge de la segunda ola del feminismo y que las líderes de la segunda ola se autodenominan hijas de boboar porque todas ellas habían leído boboar y una generación después reaccionan escriben hacen activismo entonces simón de boboar es una figura venerada y porque es venerada bueno pues porque es la que da ese ese envión teórico para que vuelva a surgir el feminismo después de que hubiera muerto el sufragismo porque el sufragismo es la primera ola del feminismo nace en mitad del siglo XIX lucha durante unos 80 años hasta conseguir una serie de derechos el derecho al voto el acceso a la universidad una serie de derechos civiles y políticos no todos los que pedía pero unos cuantos y luego como suele ocurrir con los movimientos sociales muere por su propio éxito también porque muchas mujeres consideran que ya se ha conseguido entonces ya se ha conseguido viene viene el backlash viene la reacción viene el olvido del primer de esa primera ola y cuando escribe Simone de Beauvoir ya nadie hablaba de feminismo ya nadie hablaba de sufragismo entonces ella es una voz en el silencio escribe el segundo sexo que es un libro realmente muy interesante muy erudito y un poco después ya a finales de los 60 resurge el feminismo gracias a este libro entonces bueno podemos decir que había otras condiciones sociológicas lo que queramos pero ellas se autodenominan hijas de Beauvoir y claro el problema es que Beauvoir va a rechazar totalmente la idea del ecofeminismo a Beauvoir el ecofeminismo le parece una idea muy desafortunada ¿por qué? pues hay diversas razones quizás bueno podemos decir hay razones teóricas hay razones personales en fin son muchas las razones como existencialista ella tiene un pensamiento profundamente dualista entonces aunque se autodefine como materialista es decir que es una materialista en el sentido marxista ¿no? de la palabra de dar importancia a la economía pero no de considerar considerar seriamente la continuidad de la vida la continuidad de las especies para ella el ser humano es otra cosa que no tiene nada absolutamente nada que ver con los animales esto esto es muy importante en el pensamiento de Beauvoir de hecho incluso Beauvoir detesta a los animales las cosas como son los detesta entonces y lo dice entonces ese rechazo tan profundo de la animalidad que se une en el feminismo además a veces aunque no haya un rechazo del personal así de la animalidad el feminismo surge como un rechazo de la naturalización de las mujeres es esa idea de que hay que luchar contra la naturalización las mujeres hemos sido naturalizadas se ha dicho siempre históricamente que somos naturaleza o que estamos más cerca de la naturaleza o que sí que somos algo cercano y por lo tanto algo de menor jerarquía entonces el deseo el feminismo es la afirmación de que las mujeres somos personas y esto es el lema del feminismo de la segunda ola las mujeres somos personas no somos naturaleza la naturaleza es otra cosa no tiene nada que ver con nosotros por lo tanto al surgir de ese dualismo tan profundo el temor o el rechazo inmediato y yo lo siento muchas veces lo veníamos hablando lo siento a veces hablando con algunas feministas es el temor a la indiferenciación el temor a volver al pasado el temor también a volver a las funciones que habían sido encomendadas al colectivo femenino las funciones del cuidado porque el ecofeminismo ya tempranamente es en realidad empieza a empieza sobre todo en el comienzo empieza a a configurarse como un feminismo de la diferencia como un feminismo en donde la la ética del cuidado lo que en los años ochenta va a ser tematizado como ética del cuidado es muy importante como aquello que caracterizaría a las mujeres frente a una conducta más de dominio más de competitividad que caracterizaría a los varones entonces a ver Simón de Beauvoir que estaba planteando la igualdad y que tenía como modelo si si vais al segundo sexo lo tenéis clarísimamente en algunos pasajes dice lo peor que le pudo pasar a las mujeres es haber sido excluidas de las operaciones de caza con Z y de la guerra eso es lo peor porque esas para Simón de Beauvoir esas son las formas de la hominización son las actividades en donde el el hombre desprecia la vida esto es una interpretación que ella toma de Hegel bueno a partir de Koyev si queréis eso lo hablamos luego entonces la idea es que el el hombre ha hecho historia a partir de el devaluar la vida el poner valores por encima de lo que es el conservar el propio cuerpo entonces si el hombre se ha afirmado como hombre es decir como razón estamos en los dualismos no como emoción no como cuidado ni compasión sino como razón en la medida en que ha devaluado el conservar su propio cuerpo que la vida no le la vida no le interesara que prefiriera por ejemplo la libertad o los valores X que estuviera defendiendo en una guerra antes que el el valor de la vida pues entonces lo peor que le podía haber pasado a las mujeres es haber sido excluidas de esas operaciones en las que había riesgo riesgo con los animales salvajes o riesgo con otros hombres entonces claro a partir de ahí un feminismo así configurado no podía no podía ser un feminismo que se llevara bien con el ecofeminismo que estaba diciendo que había valores que históricamente habían sido devaluados y que y que sin embargo eran valores ocurre entonces que el ecofeminismo en Francia no se desarrolla sino que se va a desarrollar del otro lado del Atlántico entre las feministas radicales que son las que estaban más preocupadas por ejemplo las de Boston que estaban preocupadas por cuestiones tales como la contaminación y sus efectos en la salud o o la cuestión animal con obras muy tempranas de ese ecofeminismo un poco esencialista o mucho esencialista como la de André Collard Rape of the Wild que es la violación de la naturaleza en donde hay cierto es que hay una cierta tendencia a la a la demonización de de los varones que parecen estar dominados por un afán de destrucción y las mujeres por un afán de conservación de la vida entonces más tarde eso a partir de los 90 vamos a ya a tener elaboraciones de tipo constructivista en donde ya no haya ese esencialismo biologizante y en donde lo que estemos criticando sea una cultura patriarcal que puede ser transformada porque si no es si es biológico pues no lo podemos resolver pero si es cultural si que lo podemos cambiar entonces pero para eso hay que esperar hay que esperar un poco en teoría en teoría ecofeminista cierto es que la que el que históricamente hemos encontrado incluso ahora si echamos un vistazo a al a lo que es el cuidado de la naturaleza podemos decir que hay muchos hombres en el cuidado de la naturaleza por supuesto que sí pero también que hay muchas mujeres y que por ejemplo en el tema en el tema animal el porcentaje es brutal yo creo que fue David Suzuki el que contabilizó el porcentaje de mujeres en los movimientos de protección animal y llegaba a más del 90% lo que es las tareas del cuidado continuo no sé si vamos a las primatólogas las primatólogas tanto Diane Fossey como Virute Galdicas como Jane Goodall son mujeres y no por casualidad bueno luego tenemos también primatólogos no voy a decir que no los haya pero pero cuando fueron elegidas estas tres mujeres lo fueron justamente porque Licky el antropólogo que que las envió a estudiar los primates en su momento quiso quiso buscar esa capacidad de paciente y esa capacidad de acercamiento que parecían tener no todas las mujeres por supuesto que no pero sí un porcentaje alto de ellas ¿no? entonces bueno luego tenemos en la praxis lo que he llamado la praxis ecofeminista actual en ese llamado ecologismo de los pobres de Joan Martínez Alier tenemos grupos como las madres de Ituzaingó que se han movilizado contra las fumigaciones intensivas porque querían porque reaccionaban al ver que sus hijos estaban enfermando y muriendo no sé si conocéis el grupo de las madres de Ituzaingó han logrado detener han logrado sentencias judiciales que han detenido por lo menos a una distancia prudencial las fumigaciones con glifosato y lo han hecho un poco a la manera de las madres de Plaza de Mayo ¿no? que a pesar de que había pistoleros que iban y les ponían una pistola en la cabeza y les decían os vamos a matar ellas decían no me importa mi hijo ha muerto pues o sea hay una praxis ecofeminista aunque no se autodenomine ecofeminista Ana Muri y aquí me río porque veo a alguien que conozco por ahí atrás y que ha trabajado con este grupo con este grupo de mujeres campesinas y de pueblos originarios de Chile que reivindican determinadas tareas encomendadas tradicionalmente a las mujeres como por ejemplo el cuidado de las semillas y el trafquinto ¿no? el el intercambio de semillas que se hace anualmente en fin que hay una serie de elementos que nos llevan a pensar que sí bueno que puede que hay estadísticamente hablando sí que hay una ética del cuidado y digo estadísticamente hablando porque no pretendo decir que toda mujer en absoluto que toda mujer sea una cuidadora de la naturaleza porque creo que sabemos muy bien que no es así ¿no? entonces pero sí que hay una cierta sensibilidad que se manifiesta cuando vamos a las estadísticas bueno dicho esto querría hacer un pequeño repaso rápido acerca de las de los tipos de de ética ambiental y cómo se relacionan esos tipos con el feminismo cuál bueno con el feminismo y con y con la ética animal también que es que es una ética en donde quizás tenemos muchas mujeres implicadas ¿no? entonces muchas mujeres implicadas en la base pero no en las portavocías porque los teóricos cuando vamos a los teóricos de la ética animal los nombres casi todos los nombres reconocidos ¿no? casi todos son son varones ¿no? Peter Singer Franchone en fin pero cierto es que las bases del movimiento sí que son mayor una mayoría aplastante de mujeres entonces si dividimos en grandes formas la ética ambiental yo había mentado primeramente al comenzar el antropocentrismo extremo o en filosofía llamado antropocentrismo fuerte ¿no? que es la idea de que hay que cuidar el medio ambiente porque si no nos enfermamos o se nos pueden acabar los recursos esas cosas bueno pues ¿qué relación con el feminismo? pues hay alguna hay grupos de mujeres feministas que adhieren no se llaman ecofeministas sino feministas simplemente feministas preocupadas por el medio ambiente y que lanzan campañas por ejemplo sobre la incidencia de las de los disruptores endocrinos en los cánceres ginecológicos o en el síndrome de hipersensibilidad química múltiple etcétera ¿no? bueno pues ahí no hay aparentemente no hay encontronazos entre el feminismo y un ecologismo light ¿no? el sensocentrismo bueno pues es esa posición en donde los animales como individuos no como especies sino como individuos tienen nuestra consideración moral porque sufren porque son capaces de sentir ¿no? pues yo ahí a esta posición que por ejemplo en ética ambiental piensa en el medio ambiente no sólo como la casa de los humanos sino como la casa de otros animales no humanos no le veo problemas no veo contradicciones no veo dificultades en la relación entre ecologismo animalismo y feminismo cuando nos vamos al biocentrismo la cosa cambia un poco porque el biocentrismo que le da que le da santidad a la vida que no es la idea de calidad de la vida que encontramos en el sensocentrismo sino la idea de toda forma de vida tiene un valor y es el valor ese es la santidad de la vida le veo problemas veo problemas en un ecofeminismo biocéntrico que lo hay veo posiciones como por ejemplo la de María Míez y en cierta forma posiblemente también la de Vandana Shiva que al ser biocéntricas finalmente la posición que tienen con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres pues es es un poco complicada ¿no? porque María Míez ha llegado a decir que las mujeres tendrán que asumir las mujeres y los hombres tendrán que asumir la responsabilidad que implica las consecuencias de un de una búsqueda de placer por ejemplo las consecuencias reproductivas o sea en definitiva que el aborto no es una salida ecológica porque la vida es santa entonces si partimos de no sé y de hecho María Míez en su tiene una liga contra todo lo que son las nuevas tecnologías reproductivas esa liga tuvo una una actuación muy importante cuando se fue a votar la el derecho a la eutanasia en Australia logrando que se detuviera la aprobación de la ley de la eutanasia porque si la vida es santa no tenemos derecho a detenerla no es nuestra tampoco la vida ni siquiera nuestra vida a mí sinceramente un ecofeminismo de ese estilo me parece me parece peligroso y me parece un retroceso me parece que se cumple ahí el temor de una Simone de Beauvoir de estar recortando derechos que son derechos derivados de la lucha por la igualdad la libertad los principios ilustrados de autonomía que estarían ahí siendo abandonados porque lo que importa es la vida como un principio metafísico que es un principio prácticamente religioso místico y luego tenemos la la versión ecocéntrica que es los ecologismos que consideran consideran el valor de la complejidad del medio ambiente de la naturaleza pero no a los individuos que habitan en ella entonces claro el problema del ecocentrismo a mi juicio es que termina siendo un antropocentrismo eso es lo que yo veo cuando cuando intenta realmente el ecocentrismo ser ecocentrismo o cuando ha intentado ser ecocéntrico de verdad es decir postergar incluso a la propia especie como como pretendía en un momento Calicut y tomar decisiones atreverse a decir que que nuestra especie tendría de alguna forma que ser limitada y parece que de una manera no no necesariamente preventiva sino no sé con guerras o algo así claro eso fue un escándalo y resultado el ecocentrismo es finalmente es un antropocentrismo porque lo único que se a los individuos a los que pospone siempre son a los individuos no humanos solo importa el ecosistema solo importa la especie y eso ante ante eso el ecofeminismo sí que ha tenido gestos ¿no? interesantes de crítica de mostrar que tiene que haber incluso en las posiciones más ecocéntricas ¿eh? porque el ecofeminismo está dividido bastante dividido entre un ecofeminismo muy ecocéntrico y un ecofeminismo que presta más más animalista digamos que presta más atención a los individuos y a su sufrimiento incluso en el ecocentrismo ecofeminista se ha sostenido que había un sesgo androcéntrico en el ecocentrismo ecologista ¿por qué? pues porque esa inexorabilidad ante el sufrimiento ¿no? que sólo importa el ecosistema hasta el punto de que por ejemplo en en un parque esto ya es antiguo pero en un parque natural no recuerdo si fue Yellowstone dejaron los organizados los que gestionaban en el parque dejaron morir a un antílope en medio de un pantano sin rescatarlo ni siquiera matarlo sino dejarlo morir allí atrapado porque consideraban que eso creaba unas sustancias químicas que podían ser muy buenas para el medio ambiente eso es el ecocentrismo puro y duro que no tiene corazón ¿no? y el punto en el que el ecofeminismo le o el feminismo ahí le aporta al ecologismo algo ¿no? yo empezaba diciendo ¿qué le aporta el feminismo al ecologismo? una de las cosas que le aporta fundamentales es la comprensión de que en el patriarcado los sentimientos han sido adjudicados a las mujeres las emociones el permiso para sentir incluso la obligación de sentir la obligación de sentir afectos y a los varones por el contrario se les ha exigido ser imperturbables o ser fríos o ser duros porque porque venimos de una historia patriarcal en la que el varón duro el modelo lo que se necesitaba era un guerrero ¿no? un guerrero cuando Maurice Godelier en en su obra la formación de los grandes hombres dice ¿qué busca la tribu? ¿no? la tribu busca un guerrero ¿cómo lo logra? sofocando todas sus capacidades afectivas eso es lo que tiene que hacer entonces el guerrero el cazador el broker el científico imperturbable todas esas son formas de de la masculinidad hegemónica que tienen que que se pueden ser desmontadas y comprendidas históricamente entonces esa comprensión proviene del feminismo o la tiene solo el feminismo y es una aportación a mi juicio muy importante para el ecologismo porque el ecologismo puede comprender el ecologismo y el animalismo pueden comprender muchos de los problemas a los que se enfrentan mejor si poseen ese instrumento conceptual que es el género el concepto de género como construcción histórica de las identidades de sexo y entonces esa es una aportación muy importante la otra a la inversa cual sería la aportación del ecologismo indudablemente la conciencia medioambiental que el feminismo por si solo claro no tenía pero he de decir que el feminismo tiene una virtud que es la de abrirse bastante fácilmente a muchas corrientes y formas de pensamiento hay feminismo prácticamente de todas las corrientes filosóficas un feminismo jabermasiano un feminismo fucoltiano el feminismo se abre no hay no suele haber reciprocidad o poca en esa apertura en ese aprender de los otros entonces el problema de la reciprocidad es un problema importante sobre el que tenemos que pensar no sé si voy quizás voy terminando no es cierto bueno pues no entonces frente a esos dualismos frente a naturaleza cultura razón emoción animal humano hombre mujer frente a esos dualismos que que proponer desde el ecofeminismo yo resumo rápidamente y después si queréis lo hablamos un poco más lo que yo he desarrollado y y en fundamentalmente en el libro ecofeminismo para otro mundo posible que es lo que bueno he llamado ecofeminismo crítico frente a otras formas de ecofeminismo que también son críticas por supuesto pero aquí crítico remite a la teoría crítica remite a a la tradición de la crítica al prejuicio remite pues a lo que es el legado también ilustrado que es lo que ha dado origen al feminismo y al ecologismo aunque a veces el ecologismo se olvide y el feminismo también una defensa en primer lugar clara de la libertad y de la igualdad de las mujeres no caer en esencialismos biologizantes o en cuestiones de en retrocesos con respecto a las libertades obtenidas gracias a la lucha feminista entonces igualdad y autonomía darse la propia norma autónomos darse la propia norma y fundamentalmente el el afirmar los derechos sexuales y reproductivos que es una forma también de evitar el temor del feminismo porque el feminismo le tiene miedo al ecofeminismo y le tiene miedo con razón porque hay formas del ecofeminismo que terminan negando lo que es han sido las luchas feministas una perspectiva constructivista pues lo que decía no esencializar no biologizar atender a lo que es la construcción de las identidades de género y cómo esas identidades tienen que transformarse cómo se transforman las mujeres hemos dado muchos pasos en el siglo XX hemos dado un montón de pasos hemos salido al mundo de lo público y quizás ahora falta que los varones hagan el otro paso que es el incorporar todas esas actividades esas habilidades y esas virtudes del cuidado que son virtudes que se han forjado históricamente en el ámbito de lo doméstico que se han generado en ese ámbito y que Simón de Beauvoir consideraba que eran las virtudes del esclavo el cuidar el ayudar a que algo se mantenga a que algo crezca a que algo esa 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 escucha atenta esa capacidad de cuidar es solamente negativa o en este momento en el que estamos en el antropoceno en el que estamos en un momento de potencia tecnológica enorme no es no son virtudes realmente necesarias y que hay que universalizar y que hay que enseñar pero no enseñar a las mujeres solamente sino universalizar enseñarlas como propias del ser humano como propias del ser humano y que han de ser aplicadas no solo al ser humano sino más allá de a individuos más allá de nuestra especie y a los ecosistemas que los sustentan y que nos sustentan interculturalidad por supuesto aprender de otras culturas que no han entrado en esta espiral de lo que Bandana se llama el mal desarrollo un desarrollo destructivo aprender pero evitar evitar lo que a veces sucede en cierto ecologismo que es el idealizar culturas que no se conocen bien y que son culturas que subordinan terriblemente a las mujeres entonces interculturalismo no multiculturalismo indiscriminado un interculturalismo un aprender una cultura de otra porque no hay una sola cultura que sea perfecta todas las culturas pueden aprender unas de otras sororidad internacional claro que sí porque sabemos hoy que las mujeres son mujeres niñas y niños son las principales víctimas del deterioro medioambiental por razones biológicas de ahí sí es cierto y por y también por las actividades que realizan por ejemplo las mujeres pobres en el llamado sur cuando realizan tareas que tienen que ver con con el medioambiente y que las por lo tanto las someten a una cercanía excesiva con respecto a los cultivos con agrotóxicos etcétera o a la megaminería a todo lo que es el deterioro medioambiental entonces bueno pues solidaridad hoy en día la justicia si queremos justicia la justicia es eco justicia no no puede ser de otra manera ¿no? y finalmente pues pactos de ayuda mutua entre los movimientos sociales emancipatorios esto no quiere decir fusión necesariamente no quiere decir el no destrozarse no desgarrarse mutuamente esto es importante porque a mí me ocurre siempre lo digo que cuando veo en las redes cómo se tratan activistas de movimientos que son cercanos de alguna forma ¿no? y que y cómo se desgarran olvidando a veces quién es el enemigo común y cómo las distintas sensibilidades emancipatorias son incapaces de ver en qué medida podrían converger o podrían dejar de de desgarrarse mutuamente pues yo sinceramente creo que es muy importante recordar la idea de ayuda mutua que era una idea de un de un pionero de la ecología que fue el anarquista Kropotkin que habló de pactos de ayuda mutua perdón habló de ayuda mutua en la naturaleza ¿no? frente a la idea de competencia ¿no? como que todos estaban compitiendo en la naturaleza él fue capaz él era naturalista y en sus observaciones en Siberia descubrió que no sólo había competencia en la naturaleza sino que también había ayuda mutua que los individuos y las especies se apoyaban en muchas ocasiones mutuamente y y resaltó esa idea de ayuda mutua bueno pues yo cojo esa idea de ayuda mutua y la planteo para la relación entre los movimientos emancipatorios creo que es absolutamente necesaria para para llegar a construir o acercarnos a a ese otro mundo posible que queremos y muchas gracias por vuestra atención aplausos aplausos que me y me recordará que es el empleo que me interesa, justamente la gente no sabe una nación de... más o menos por estas fechas podrán hablar de la gente. ...el mismo cohesimiento, no? era solo la sostenibilidad de una organización siempre a la comunidad de los clientes, es decir, se habla de los clientes, todo el ecologismo, pero creo que falta de los movimientos bultos, una reflexión filosófica profunda sobre el consenso del medio ambiente. Si vamos a... a... a nuestro sitio del movimiento de la filosofía filosófica, por ejemplo, de inicio del siglo XX, ... 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 había inventado de su manera el biólogo, el teórico de la biología, Fonus Kuhl. No sé si les suena a algo que sea el nombre de Fonus Kuhl. Lo han probado todos ellos, en los cursos de Heidegger, sobre los estudios fundamentales de la metafísica, se menciona en muchas ocasiones, todo relacionado con el tema de la animalidad. Es decir, la premisa de la antropología filosófica, justo de la existencialismo, de la filosofía que se dedicó a este asunto del medio ambiente, antes de que hubiera un movimiento ambientalista, es que la humanidad, un medio ambiente, está vinculado al animal, mientras que los humanos tienen su horizonte existencial en el mundo diferente, la ley de hoy. Ahora, aquí había un problema en paralelo, ¿no? El animal está vinculado a la zoé, no a píos. El píos es una denominación, una ondulación de la zoé, es probablemente humana. Mientras que los humanos están vinculados a la existencia. Por otro lado, la zoé de vida, por otro lado, la existencia, probablemente. Por otro lado, por otro lado, es muy interesante, porque tiende a valorar el vínculo de lo humano con lo natural. Pero a mí, mi impresión es que le falta oportunidad de la conversión del resto natural, en el sentido de lo medio ambiental, hasta que uno se repiece con la dividida atención del origen del medio ambiente, desde un verde que ha sido sistemáticamente separada de la verde y colocada por la humanidad, que es una característica del humano, pero deberíamos pensar. Si podemos esforzarnos de pensar en cómo puede ser el medio ambiente, pero si en paralelo nos reflexionamos sobre nuestra humanidad, la realidad viene de los esquemas naturalistas o biologistas propios de la ciencia, ¿no? Es un problema que va directamente a la centralidad de la corporalidad, sin que se caiga en la actitud de ser esencialista o de la santidad de la vida, que siempre es una vida esencialmente antucocéntrica, es una vida de un país religioso, psicológico, dirigida ya a servir del espíritu, y no se piensa la vida sin que estén en su horizonte, no darme olores, sentidos, incluso, absolutamente vitales. Es una... 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 Yo mismo me hablo, cuando... ... sobre estas cuestiones. Y no sé... ... de la procedura... ... que opinabas al respecto, si es que... ... se despierta... ... una diferencia, eso... No. Yo personalmente pienso que, a ver, pienso que, bueno, en Heidegger, por ejemplo, no hay una verdadera superación, lo digo en términos hegelianos, del concepto de ser humano por más Dasein que tengamos. Yo creo que la verdadera transformación de ese concepto va a venir o está viniendo de la mano de la reflexión o de la reconceptualización del animal no humano. Para mí el animal no humano es clave en una reconceptualización del humano, clave, absolutamente clave. Eso sí, conservando o uniéndole la perspectiva feminista. No en un sentido, no en el sentido feminista, porque, a ver, en el feminismo podemos tener dos conceptos. Yo siempre diferencio dos conceptos, hay gente que no lo hace, pero bueno. Yo diferencio dos conceptos. Uno es la crítica al sexismo y otro es la crítica al androcentrismo. Entonces, en la crítica al sexismo, que estaría eminentemente representada por Simón de Beauvoir, lo que pedimos es la vindicación de nuestro lugar en ese mundo tal como existe, en ese mundo de hombres. Entonces, cuando vemos las cumbres, por ejemplo, podemos contar y decir, ¿cuántas mujeres hay aquí? ¿Hay una, dos? Ninguna. Las cumbres económicas o las cumbres políticas. Luego, cuando, en cambio, la crítica al androcentrismo es una crítica más profunda. No digo que la otra no sea necesaria, yo estoy de acuerdo con la otra, por supuesto. Pero, es que son cosas diferentes, que se tienen que hacer al mismo tiempo, pero que son diferentes. La crítica al androcentrismo es más profunda y es buscar los sesgos patriarcales de la cultura en general. Y cuando digo cultura, también estoy diciendo conceptualización filosófica, por ejemplo. Entonces, pienso que la reconceptualización del animal no humano tiene necesariamente que traer una reconceptualización, y la va a traer, la está trayendo, del ser humano. Pero que, además, eso no puede perder de vista el hecho de que el antropocentrismo extremo de nuestra historia es también androcentrismo. Entonces, no, entiendo que no, que decido, pero digo que ambas cosas deben estar unidas. Y no sé si te he contestado lo que yo considero. Yo sí, efectivamente, considero que es una asignatura pendiente, pero que está, que está... Es que la filosofía, a ver, la filosofía avanza ideas o la filosofía piensa su tiempo. Ambas cosas, quizás, es un proceso de retroalimentación, ¿no? Hegel decía que la filosofía es el ave de Minerva que levanta su vuelo al atardecer, o sea, al atardecer de una civilización. Cuando una civilización ha llegado a su desarrollo, decía Hegel, que la filosofía la piensa, la transforma en conceptos. Entonces, en ese sentido, la filosofía no haría más que interpretar lo que ya se ha producido en la historia o en la sociedad. Ahora, ¿qué está pasando con la conceptualización del animal no humano? ¿Está la filosofía... Esta es una pregunta para vosotras, ¿está la filosofía... O sea, ¿está reconceptualizando a partir de lo que la sociedad, del proceso que ya está produciéndose en la sociedad? Yo pienso que sí. Yo pienso que la filosofía, por un lado, ha adelantado ideas, porque, a ver, cuando en el 75, 1975, se publica Animal Liberation, de Singer, que es pionera. Bueno, no sé. ¿Está avanzándose a su tiempo o está leyendo ya su tiempo? Quizás ya está leyendo su tiempo. Yo creo que la filosofía hace ambas cosas, ¿no? A veces avanza sobre su tiempo, pero también lee su tiempo. Y el tiempo que leían los filósofos existencialistas no es el tiempo de hoy, desde luego. Dicho esto, también pienso que, si comparo la posición de Simón de Beauvoir como filósofa existencialista con la posición de algunas sufragistas en cuanto al tema animal, encuentro que las sufragistas del siglo XIX eran más parecidas a lo que puede ser hoy nuestra conciencia que lo que era una conciencia existencialista, ¿no?, de la entreguerra. Es complejo. Yo pienso que se da en varios sentidos. Gracias por tu conferencia. Tengo dos preguntas, pero son cortitas. La primera es mi percepción de algunas lecturas que he hecho y yo trabajo en el campo de partidos políticos, entonces a veces también en el campo partidos políticos, entonces a veces también en el estudio de partidos ecologistas, ¿no? Pero tanto a nivel de ecofeminismo como de partidos ecologistas, se suele hablar, se tiende a hablar de equidad de género en lugar de igualdad de género. Y no sé si ahí hay un matiz que me estoy perdiendo que tú le sabes dar una explicación. Y el segundo comentario tiene que ver con este esquema de puntos que a lo mejor está ahí, pero no se visualiza de manera tan clara que sería el pacifismo, dicho de otra manera, ¿no?, como la guerra también son violaciones contra los cuerpos de las mujeres, pero también contra los ecosistemas, ¿no? Y desde, no sé, desde la construcción de barcos para la Armada Invencible, luego tenemos los monegros, a la política de tierra quemada que se ha practicado siempre y de manera reciente el ejemplo de ISIS, ¿no?, cuando arrasa un territorio quemándolo todo, ¿no? A ver, la cuestión de equidad de género, igualdad de género, sí que es una diferencia, efectivamente, y es que el concepto de equidad, que muchas veces es el concepto que prefieren en América Latina, algunos movimientos de mujeres que se resisten a utilizar el concepto de igualdad, prefieren equidad, porque el concepto de equidad viene a plantear la necesidad de una igual valoración de las actividades de hombres y de mujeres. Es decir, si igualdad de género está diciendo que las mujeres tenemos que estar en todos los ámbitos y que tiene que haber, por ejemplo, políticas activas del Estado para que eso suceda, o, bueno, o movilización feminista para que accedamos a todos los ámbitos, etc. La equidad de género, en cambio, no se atreve a pedir eso. La equidad de género dice, ¿por qué consideráis que nuestras tareas son inferiores? Los movimientos que suelen pedir equidad de género están en realidad diciendo, estamos bien así como estamos, nosotros queremos seguir haciendo nuestras labores domésticas y que ellos se ocupen de otras cosas, pero queremos que se nos reconozca la dignidad. Pero esto es el Partido Verde Europeo, ¿eh?, planteando equidad de género en sus estatutos. O sea, no se tendrá que encajar, ¿no?, los ejemplos que me das con partidos que, ¿no? Ya, sí, ya, ya, yo he tenido contactos con el Partido Verde Europeo y no, mira, fíjate, no tenía, no había visto que tenían los de equidad, lo hablaré con gente del Partido Verde, pero a veces el Partido Verde es más verde que feminista. Claro. Y, por ejemplo, hay temas en los cuales el Partido Verde Europeo ha planteado a veces cosas que no iban en el sentido del movimiento feminista, ¿no? Entonces, posiblemente, no sé por qué habrá elegido equidad, pero posiblemente porque equidad es menos fuerte que igualdad. Pero no te sé decir por qué en el caso del Partido Europeo. Pero posiblemente, yo lo entiendo así, ¿eh?, que se nos reconozca. Pero bueno, también el Partido Verde Europeo, no sé en este momento lo que está diciendo, pero ha planteado la regulación de la prostitución, por ejemplo, que la prostitución sea considerada, pues, un trabajo más, y eso también entra dentro de la equidad. O sea, en vez de decir, vamos a ser iguales, pues vamos a ser dignificadas, ¿no? Claro, eso en el feminismo ha sido y es muy discutido, porque es realmente un trabajo como cualquier otro, etc. O sea, quiero decir que en el... ¿Encaja más con el feminismo a la que trae? ¿Encaja más con los dos temas? Encaja más, quizás, sí. También es cierto que, no sé si, no creo que como posición oficial del Partido Verde, pero sí que en medios ecologistas, y no de los que hablé antes, sino medios ecologistas más progresistas, sí que hay una fascinación en estos momentos por una vuelta, ¿no?, a casa también, no tanto como para decir no estudiéis ni esas cosas, pero sí que hay, hay una atracción, entonces, sí, posiblemente sea por eso, ¿eh? No, pero bueno, no me atrevo a afirmarlo totalmente. Con respecto al pacifismo, es verdad, no lo había mencionado, pero es verdad que los orígenes del ecofeminismo está la cuestión de la guerra, y más en una época en la cual había mucho miedo a la guerra atómica. Y entonces, figuras tan importantes como Petra Kelly, que fue la cofundadora de los Verdes Alemanes, y ella fue la que teorizó sobre la cuestión de las actividades militares, las actividades bélicas, y su relación con el patriarcado, y con la destrucción medioambiental, y movilizaciones como las de Green Hand Common, que lograron cerrar las bases militares de misiles de la OTAN en el Reino Unido, se hicieron con lemas de tipo ecofeminista, las redes de la vida, somos las defensoras de la vida, esas cosas, ¿no? Y fue un activismo importante. Bueno, primero, darte las gracias por darte el espacio de reflexión, y yo quería decir en el mundo que dice la universalización de las actividades prácticas del ciudadano, que por proposición creo que estás en la misma idea que puedo estar yo, que puede haber muchas personas dentro del feminismo, pero que a veces, incluso dentro del propio feminismo, se confunde este punto que tú expones, que por lo que estoy citando el trabajo, una idealización, ¿no? del cuidado, y no idealización. Y yo creo que, como feministas, tenemos que explicar, a exponer esta idea, que el cuidado, o que el trabajo, que podríamos decir lo remunerado, lo méxico, la crianza, es una manifestación de lo que al final se reivindica, que es esa identidad relacional, ¿no? Frente a una identidad masculina y individual de esa identidad relacional, que yo creo que, aunque tenga esa manifestación, se puede manifestar luego, en un trabajo remunerado, se puede entender de una forma individual, o de una forma relacional, en nuestras propias relaciones con el entorno, o con el ecosistema, se puede entender de una forma relacional, o individual. Y entonces yo creo que siempre es bueno, en este punto, incidir, porque sí que hay una parte del feminismo que no, que confunde, el reivindicar este cuidado, y esta crianza, con idealizarlo. Es cierto, y es cierto que el cuidado, bueno, sobre todo esta idealización se ha dado más en lo que son los feminismos de la diferencia, que han tendido a idealizar efectivamente el cuidado. El feminismo de la igualdad no lo ha idealizado demasiado, y más bien nada, más bien nada, y en cambio ha subrayado todo lo de molesto que tiene el cuidado, porque es que no es lo mismo, hay que ver qué cuidado, que no es lo mismo cuidar, yo qué sé, a un bebé que se ama extraordinariamente, o a tu animal no humano preferido, que tener que estar cuidando a un enfermo que esté en unas condiciones terribles, o sea, hay formas del cuidado que son durísimas, y entonces la idealización del cuidado efectivamente no. Luego, efectivamente el cuidado no es solo el estar haciendo cosas físicas, sino también la actitud relacional, la escucha, el acordarse del otro, cosa que todavía hacen sobre todo las mujeres, es el tender puentes comunicativos, estar atentas a lo que el otro puede estar deseando o esperando, todo eso sigue siendo mayoritariamente femenino, y aunque no lo debemos idealizar, porque si lo idealizamos a lo mejor también seguimos conservándolo para las mujeres. luego también hay otra cosa, y es que a veces hay algunos varones que han, así modernos, que han cogido esto del cuidado, y que lo transforman en una especie de banderín, de yo soy del cuidado, y no es realmente profundo, que eso también existe, que lo habrás visto más de una vez. en fin, que estamos en un periodo de transición en que vemos muchas cosas distintas, pero estoy de acuerdo contigo en que no hay que idealizarlo, pero sí que es necesario, porque también estamos en un momento de la globalización neoliberal en que el lenguaje dominante, el discurso hegemónico, es el discurso de la competitividad y el discurso del emprendedor, ¿no? Todos tenemos que ser emprendedores, todo esto, y competir, y entonces es lo más anticuidado que hay. A una pregunta electrónica, ¿a Donna Haraway la colocas dentro del ecofeminismo? No, 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 no la colocó, he hablado algo de ella en Ecofeminismo para otro mundo posible, porque, a ver, Donna Haraway es una tecnofeminista, no es una ecofeminista. Y cuando digo ecofeminista no quiero decir que haya que estar en contra de la técnica, o sea, yo valoro la técnica mucho y valoro pues el desarrollo industrial, valoro muchísimas cosas que tenemos y que aquí estamos, ¿no?, con un PowerPoint y con las redes sociales y todo esto, ¿no? Entonces, no soy tecnofóbica para nada, pero pienso que Donna Haraway es muy, es, es, tiene, tiene aspectos, me encantan algunas cosas que escribe y todo eso, pero tiene aspectos profundamente anti-ecofeministas, ¿no? Sí, es muy lista, escribe cosas interesantes, pero yo creo que le, yo te diría así, por decírtelo de una manera rápida, que no hay compasión en ella suficiente, no, hay más fascinación por hacer un discurso atractivo que por, que una verdadera compasión, ella ha recibido algunas críticas de animalistas muy duras, porque su tratamiento de los, de la cuestión de los animales de laboratorio, es que deja mucho que desear, a bandana Shiva, a ver, hay muchas cosas que yo no comparto con bandana Shiva, ¿no? No me gusta lo de la, esa tendencia así, un poco mística que tiene, pero en cambio valoro otras cosas mucho, ¿no? Por ejemplo, valoro todo su, todo su activismo contra las grandes multinacionales, su defensa de, de las semillas originarias frente a las, a los organismos genéticamente modificados, porque son cosas que tienen un fundamento que no, no tienen por qué, o sea, podemos estar de acuerdo aunque, aunque a lo mejor los, yo no comparta nada de sus ideas místicas, si es que las tienen, ¿no? pero no me hace falta, puedo compartir un objetivo, ¿no? Entonces, decir, como dijo Dana Haraway, que Vandana Shiva es racista porque rechaza los híbridos de semillas, a mí me parece que se ha pasado diez pueblos, ¿no? A mí me parece y ¿qué le contestó Vandana Shiva en ese momento? Vandana Shiva dijo que Dana Haraway era una, era una académica, pero en el mal sentido, claro, en el sentido de que era la voz académica que le daba, que fundamentaba lo que era las grandes corporaciones, el accionar de las grandes corporaciones económicas. Y le dijo, yo prefiero ser una vaca sagrada a una vaca loca. Sí, que estuvo muy bien, porque, claro, las vacas locas son el producto de los cruces de frontera, ¿no? De darle, de comer carne a animales herbívoros, ¿eh? Y entonces, ante la burla de Haraway a las vacas sagradas de la India, dice, bueno, pues mira, casi mejor una vaca sagrada que una vaca loca, ¿no? Aguda, ¿eh? Aguda. Y yo, sinceramente, ahí a Bandana Shiva le doy la razón, porque es más sensata. A ver, Haraway, Haraway tiene cosas muy interesantes. Yo no lo digo, no digo que no. Pero, por ejemplo, cuando tematiza lo del oncorratón, a mí, sinceramente, me parece que, que ahí falta una empatía, que hay mucho de estética, de discurso estético, ¿eh? Y poco pensar en el animal del laboratorio real, ¿eh? Entonces, el oncorratón es el que nos acompaña en nuestra, en nuestra vida poshumana y no sé cuántas cosas. Pero el pobre animal, yo estoy segura de que preferiría no estar ahí acompañándonos. Luego, eh, se le ha criticado mucho el no, el no tratar el tema del, de la ganadería industrial. cuando Haraway ha hablado de animales, ha hablado sobre todo de perros, que queremos mucho a los perros, pero, a ver, mmm, hablar sobre perros y hablar sobre la cooperación de humanos y perros, ¿no? pues es una perspectiva muy estrecha, absolutamente estrecha para el tema animal, aparte de tener sus propios sesgos, ¿no? Como, por ejemplo, estar justificando el interés que podemos tener por, por los perros, por el hecho de que han, de que nos han apoyado en nuestra historia evolutiva, ¿no? en nuestra historia, simplemente, mmm, y es esa visión, si lo miramos, o sea, si nos alejamos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el, cuando leí el manifiesto este, al principio empecé interesada, ¿no? Te habrá pasado también, ¿no? Y todo el mundo, creo, esperando otra cosa, luego te alejas y empiezas a pensar, a ver, ¿qué me está diciendo Haraway? Pero si al fin y al cabo me está diciendo lo que está diciendo cualquier persona que pasa por la calle que piensa que está bien lo que se le hace a cualquier animal que no sea su perro o que no sea el perro, porque el perro, bueno, el perro es animal doméstico, al fin y al cabo, ¿no? O sea, si lo reduces, si le quitas todo el lenguaje florido que tiene, todas las aportaciones, porque ella, ¿qué hace? ella, aportaciones de distintas disciplinas, ¿no? Las va engarzando en un discurso que es un discurso muy florido por esa razón, porque tú dices, ah, mira, aquí hay una referencia al psicoanálisis, aquí al marxismo, aquí a no sé qué, o sea, mucho eso, muy rico, muy profundo, ¿no? pero bueno, esa es la impresión que da, claro, porque para leer y entender todas las referencias tienes que haber estudiado a este, a aquel y al otro, y entonces hay como un apuntalamiento, por eso gustó tanto Haraway, porque, porque es que es la sensación de que, jo, realmente para entender lo que está diciendo es que tienes que tener muchas claves, pero luego cuando vas al mensaje final, ¿qué te está diciendo? Pues, te está diciendo una cosa muy convencional, esa es, por lo menos con respecto al tema animal, ¿eh? Muy convencional, luego, tiene cosas interesantes, por ejemplo, cuando, cuando habla del testigo modesto, ¿no? el testigo modesto que es la, que es esa versión, esa nueva versión de la masculinidad, eso, por ejemplo, me pareció interesante, la nueva versión de la masculinidad, una nueva forma de la masculinidad, que es el testigo modesto, es decir, el testigo imperturbable de los experimentos de la ciencia moderna, ¿no? que hace un mes estuve en la Tate, Britain, y vi el, y vi el cuadro, que yo no lo había visto, el cuadro que representa, de la época del 18, que representa el, el experimento al cual se refiere Haraway, que es el experimento de la absorción, de la producción de vacío a partir de una, de una campana, y entonces se le va extrayendo el aire, y para probar eso y mostrar eso, lo que se hacía era que se ponía un pajarillo y se le iba extrayendo el aire hasta que se moría, y eso se hacía como diversión de sociedad incluso, ¿no? para mostrar los avances de la ciencia, y en el cuadro, que es un cuadro precioso, están, está la la campana y hay dos o tres chicas jovencitas que están mirando para otro lado haciendo así, ¿no? Que no pueden soportar ver las convulsiones del pájaro, y y era uno de los temas de discusión así, de ¿pueden las mujeres entrar en las reales academias de la ciencia? No, porque su compasión les hace imposible la entrada porque no pueden ser testigos de la ciencia, no aguantan, porque sus emociones van por encima de la razón, o sea, superan la razón, y entonces, hay algunas cosas que son hallazgos realmente, ¿no? El hallazgo este del testigo modesto como nueva forma de la masculinidad, bueno, le parece interesante, pero en otras cosas a mí me parece que no es nada, nada, nada ecofeminista, ¿no? Bueno, tenemos que dejarlo aquí, si me permitís cuatro palabras para cerrar porque he hecho una presentación muy breve porque tenía ganas de empezar y no he recordado los dos fantásticos libros que tienes al respecto de ecofeminismo, ecofeminismo por otro mundo posible que es el título de esta charla y el otro libro que creo que es más reciente incluso es ecología y género en diálogo interdisciplinar, en el caso de ecofeminismo por otro mundo posible, podréis encontrar todas las referencias y muchas más tan eruditas que nos ha mostrado hoy en su charla Alicia. La pregunta de Harway yo creo que es muy buena para cerrar esta sesión porque en mi modesta opinión Alicia tiene todo lo que le falta a Harway y ella lo ha definido en una palabra, ¿no? Esa palabra es compasión y yo creo que lo que podríamos decir que el ecofeminismo ha aportado probablemente a la ecología sobre todo ha sido esto, la compasión, ¿no? Y Harway es un ejercicio de aparente transgresión de todo para no acabar cambiando nada porque al final está diciendo lo mismo de siempre y haciendo un ejercicio intelectual muy aparentemente erudito pero yo creo que la erudición tiene que tener un fin lícito no solo la estética, ¿no? Y en el caso de, si os leéis el libro de Alicia como su charla hoy veréis que es profundamente erudita pero al mismo tiempo la podemos entender muy bien y yo creo que en eso consiste la erudición que puedes citar a muchos autores tienes en tu cabeza muchos vectores y variables pero cuando lo explicas el lector lo entiende porque no pretendes demostrar erudición sino simplemente pretendes que el otro entienda desde donde vienes y esto lo tiene Alicia y no lo tiene Harway y Alicia tiene muchísima compasión y Harway debe tener alguna ¿no? Sí, a su pedo y una de las muestras es cómo ha hablado ella hoy matizando con muchísimo tacto y cuidado diciendo cosas muy contundentes pero siempre intentando tener muy en cuenta lo que se estaba dejando algo que tampoco tiene Harway no se trata ahora de machacar a Harway pero un buen punto de comparación porque Harway no es ecofeminista en absoluto y bueno muchísimas muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estar aquí hasta ahora y por vuestras preguntas gracias